Hola a todos y a todas, soy Bullion y hoy os traigo toda la información actualizada sobre el último de Fortnite Tras la actualización, todos los cambios, todo lo que acaban de meter, lo que acaban de quitar y todo lo que va a ocurrir Bueno, dicho esto, empezamos Como podéis ver en pantalla, estamos viendo enfrente el edificio de pisos picados reconstruido Como dije hace unos días, tras la actualización y meter el nuevo modo, iba a aparecer el edificio construido Porque ya en uno de los vídeos del nuevo modo que puso Fortnite en una de sus páginas oficiales Podríamos ver en ese vídeo, durante 2-3 segundos, parte de la fachada de este edificio terminado Cosa que a día de hoy, jueves 6 de septiembre del 2018, tras la actualización, podemos verlo reconstruido Vamos aquí, que esto es lo primero, vamos a ver un poco el interior Vamos a ver un poco el interior Veis que es como una tienda de ropa Aquí sería el almacén Aquí vamos a encontrar varios cofres seguramente, solo en este edificio Porque además ahora de estar reconstruido siempre van a poner bastante loot Esta sería la parte principal a la que sales a la calle Que está bien, aquí las piraguas Y vamos otra planta más para arriba para poder ver el interior completo Si me guío, aquí están las escaleras para subir Y ya os voy a enseñar esta parte, que arriba es exactamente igual Aquí dentro lo hicieron como un pequeño jardincito Ya veis abajo que tiene las piedrecitas Están los globos de inauguración del sitio Lo hicieron como una especie de clara boya Cristal en el techo Y bueno, desde mi punto de vista se lo han currado Llevábamos ya tiempo esperando a que lo remodelaran Y por fin lo tenemos, visible para todo el mundo Y bueno, dicho esto, no solo es el único cambio que se ha efectuado en el mapa Tenemos otro lugar en concreto que han modificado y remodelado En el cual ahora mismo es un sitio nuevo Le han dado un lavado de imagen Y vamos a ir ahora a verlo con nuestros propios ojos Porque son dos ubicaciones las que han remodelado En este caso aquí en Pisos Picados solo ha sido un edificio Pero donde vamos a ir ahora es toda la zona a la que han remodelado Sería y es en Socavón Soterrado Digamos aquí abajo han hecho una especie de museo Donde están los árboles Y justo aquí tendríamos como una cafetería Y la entrada para el museo En el cual nada, te podría, sería un puesto de información En el cual te explica que es el museo A consecuencia de qué y por qué Van a hablar sobre el meteorito que cayó en la temporada 4 Va a haber imágenes y todas esas cosas Vamos a ir ahora a visualizarlo un poco así por encima Pero bueno, aparte, ahora que estamos aquí en patio de juegos Para no tener problemas de los enemigos Quería enseñaros el nuevo arma que acaba de aparecer Tras la actualización Que ya lo llevan anunciando más de una semana Este pedazo arma Que bueno, arma, arma no es Es más bien un arma de escape Porque dañar no daña Pero bueno, gracias a este gancho Podremos desplazarnos a donde queramos Veis que, bueno, se marca con un círculo O se ve una X roja Si veis la X roja es que no alcanza Tendríamos que ir justo, darle justo cuando alcanza Y cada uno tiene 15 disparos Una vez que gastes los 15 disparos Se destruiría el arma En el cual te quedaría el hueco libre Como podéis ver en pantalla Ahora mismo tengo dos Cada una lleva 15 disparos Entonces, bueno, en el caso de que se me rompa una Tendría otra O simplemente tendría que buscar otra Y bueno, para alcanzar enemigos O escapar está muy bien O simplemente para subir alturas Si queréis llegar a lo alto de una montaña Y decir, bueno, no quiero construir Porque tengo el material contado Pues utilizáis esto Y también podéis utilizar Fijaros He subido el edificio sin caerme Y sin construir He llegado aquí arriba Efectuando varios disparos Lo que hay que aprovecharse Es de que podéis engancharlo siempre Mientras estéis en el aire Vamos a romper un momento esto Vamos a ver si desde aquí Damos salido Me hago daño Aún haciendo así Te haces daño Hay que buscar la forma De no hacer una caída Tan grande Y bueno, hay que pillarle el punto Pero podríamos ir como Spiderman Podríamos ir como Spiderman Volando de edificio en edificio Está muy bien Me gusta Me gusta bastante Y así Podemos hacer así Ahí, ahí Y no hemos sufrido daño Alguno Está bestial Simplemente hay que pillarle el punto Ahí, ahí Es la primera vez que uso el arma Y llegamos ahí Y ahora lo echamos La palmé Pero bueno, mejor Porque ahora vamos a ir a ver El otro punto Que es ahí en socavón Y bueno, ya veis Es aquí desde el cielo Que han modificado El escenario Han modificado El escenario Vale, vamos a quedar aquí Un momento A ver si encontramos arma de gancho Pero va a ser que no No Bueno, no pasa nada Pues vamos Fijaros desde fuera Ahí está el aparcamiento Justo ese lado Y ahí está la entrada En cual te especifican De que va el museo Y a consecuencia De que han hecho El museo Entonces bueno Vamos a echar un ojo Veis que aquí Han hecho como una especie De aparcamiento Está aquí Y aquí el letrero Que han puesto un ¿Qué es? Un váter gigante Es que yo aún no lo he visto Ahí no, es una taza gigante Y aquí tenéis el dusty dinner Que es ahora como se va a llamar Esta cafetería O restaurante Y bueno Ya tiene aquí la cinta de inauguración Vamos a entrar Mira Aquí hay una imagen En la cual esto bueno Puede darnos una idea De lo que A lo mejor Los cambios que pueden efectuar O lo que puede ocurrir Aquí tenemos la cafetería Que antes esto no era nada Fijaros que esta era La primera nave Que estaba vacía Y bueno Y ya pone aquí Oh Para mirar Para la izquierda Vamos por aquí Vamos a esta parte Ya te pone aquí Para la izquierda Tenemos el cofre Igual ahí abajo Como estaba antes Solo que aquí Lo han remodelado Poniendo este tipo De parafernalia Aquí tenemos Nada abajo Te está indicando Que cayó una piedra Un meteorito En el cual Destrozó La zona Y hizo el socavón Entonces por lo cual No, no te deje interactuar Vale Vamos a tomarnos un momento esto Y vamos a ir a la parte de abajo Para que podamos verla Con nuestros propios ojos Aunque se largue un poquito De más el vídeo Quiero enseñaros las zonas Para que podáis verlas bien Ya hemos visto también El gancho Que es bestial Ahora simplemente Hay que familiarizarse con él Para tener Un acierto certero Y salir impunes De la batalla O al revés Ganar la batalla Gracias al gancho En el cual Te puede dar Bastantes facilidades Y bueno Aquí por lo que veo Parece que está igual Parece Pero no va a ser así Ahí que han puesto Ah, es la puerta Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, pues aquí Vemos que esto está Exactamente igual Vale, vale Pues esto está todo igual Aquí está la antenita Que era como estaba antes Y bueno, como podéis ver Lo único que ha cambiado Es ahí arriba Y pues aquí sigue Todo exactamente igual Yo pensaba que esto también Lo iban a cambiar Y sigue igual Bueno, pues vamos hasta ahí Vale, vale Vale, aquí esto sigue igual Aquí tenemos ahora Otro cofre También Y bueno Ya podéis ver Los cambios Que se han efectuado Y bueno Dicho esto Han modificado Estas dos partes Del mapa También tenemos Nuevo arma Que es el gancho Para poder desplazarnos Y vamos a salir de aquí Y vamos a ver Lo que falta Tras la actualización Y bueno Quería enseñaroslo bien Para que podáis verlo Con vuestros propios ojos Las dos ubicaciones Que han modificado Tenemos el edificio Nuevo de pisos picados Y más en socavón Lo han modificado Aquí aparte Ya veis que tenemos La huida en tiempo limitado En el cual Vamos aquí Al modo de juego Y lo han cambiado Por el oro Tenemos aquí Actualizado La huida Escuadrones En el cual En este modo Los jugadores Compitieran Para encontrar Una joya Para luego Escapar En una de las Furgonetas De huida Los primeros Cuatro escuadrones Que lleguen Que escapen Conseguirán La victoria magistral Pueden ganar Hasta cuatro grupos Puede haber Cuatro ganadores En una sola partida Pero bueno No siempre Tiene que ser cuatro Puede haber Entre uno A cuatro Grupos Ganadores Aparte de esto La huida La joya Va a ser una llama Vais a tener Que coger la llama Que pasa El que lleve la llama Encima Que es lo que vais a tener Que necesitar Para poder huir La llama Hay que llevarla Al coche Y del coche Salís volando Hasta que llegáis A la ruta de escape Y ganáis la partida Dicho esto El que lleva la joya Encima No afecta a todo el equipo Simplemente al que porta La joya El que porte la llama Va a haberse reducido Su movimiento En un 10% El movimiento se reduce Un 10% Digamos Eres más lento Que el resto Pero por otra parte La vida Y el escudo Aumentan En el caso De que No tengas Al 100% La vida O el escudo Llevando La llama Tendrías Es como Un sorbete En el cual Te va a ir Aumentando La vida Y el escudo Paulativamente Hasta llegar Al máximo Entonces Por lo cual En combate Eso viene muy bien Porque siempre Tendrías Una subida Extra En el cual Siempre te están Sumando Puntos De vida Dicho esto Es Los únicos Puntos fuertes Del Bueno Es información Para que sepáis Como va El modo De juego Para en el caso De que coger El llama Digáis ¿Qué pasa aquí? Pues por lo menos Ya sabéis Como es Vais un 10% Más lentos Pero por otra parte Os aumenta Vida y escudo Hasta completar El máximo Siempre que portéis La llama La llama Hay que llevarla A la furgoneta Y de la furgoneta Se hace La huida Y ahí Se finaliza El juego No es matar A todos Y el último Que cae en pie Ganan No Es el que escape El primero Y puede haber Hasta cuatro grupos Que puedan huir Porque hay cuatro furgonetas Tres ya van a estar En el mapa Y una cuarta Va a caer al final Dicho esto Es todo lo que hay Sobre este modo La huida Después el nuevo personaje Que se ve en el vídeo Sale aquí en la tienda de objetos Que es el comodín Y cuesta dos mil pavos Tenemos aquí el comodín En el cual Trae también Un accesorio Que es La mochila Esta maletín Con esposas Y bueno Lo ponen por dos mil pavos Y aparte Tenemos aquí La delta del personaje Que lo ponen aparte Por ochocientos pavos más Digamos Te tendrías que gastar Dos mil ochocientos Para tener eso completo Me parece una barbaridad Pero bueno El personaje está chulo Desde mi punto de vista Me gusta Y que más quería enseñaros Aquí en desafíos Tenemos desafíos De todo en juego Vamos a tener recompensas En el cual vamos a obtener Cosas gratuitas Tras completar los desafíos Tenemos once días Por delante Para poder completarlos Y simplemente Son tres desafíos Juega diez partidas Al modo de la huida Y te recibirías Cinco mil puntos de experiencia El segundo desafío Inflige daño A rivales Que lleven una joya Digamos El que lleve la llama Tienes que dispararle Hay que hacer Quinientos de daño Y recoge una joya En distintas partidas De la huida Entonces bueno Habría que coger Una joya por partida Así hasta cinco Y los premios son Cinco mil puntos de experiencia Un graffiti Tendríamos una estela De caída Y si completamos Todos los desafíos Recibiríamos esa palanca Para poder picar Dicho esto Son los cambios Más Es lo más importante De los cambios Que han hecho En el modo En Fortnite Quería comunicaros Todos los cambios Que ha habido Simplemente Que aún no haya iniciado Fortnite Hacerlo Porque hoy Ya está disponible Digamos Ya está disponible La actualización Para todo el mundo Simplemente Es encender la consola Y ya te mete la actualización No hay que hacer nada más Como suele ser siempre Y bueno Dicho esto También quería comunicaros Que en las armas Van a cambiar Algunas cosas Van a cambiar Pues de rareza A épico De épico A legendario Cosas así De algunas armas Si queréis saber Todo detallado Entrar en la página oficial De Epic Games Y desde ahí En la página oficial De Epic Games En Twitter Podrán Acceder justo A todos los cambios Que se han efectuado Y podréis ver Eso Los pequeños cambios Que han hecho Pues del fusil De tirador De fusil De tirador Lo cambian De Pues creo que De raro A épico O de épico A legendario Bueno Son pequeños cambios En el cual Casi no afecta Pero bueno Van a subir También los porcentajes A la hora De aparecer Armas Como puede ser El lanzamisiles El lanzamisiles Raro No El lanzamisiles Épico Y también Las de Franco Van a aparecer Con más frecuencia Que sepáis Que el fusil El fusil No El subfusil Con silenciador Teníamos En gris En verde Y en azul Pues ahora Han quitado el gris Entonces quiere decir Que solo vamos a encontrar Subfusiles Con silenciador Verdes Y azules ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en vez de ser Tres clases De una misma arma Va a haber Dos clases Verde Y azul Pero lo bueno Que tiene Es que el porcentaje De aparición Es el mismo Van a aparecer Con la misma frecuencia Pero ahora mismo Solo vas a encontrar Verdes Y azules Eso junde bastante Porque el gris Quieras o no Siempre es un incordio Porque es La peor Categoría De las armas Y bueno Si la eliminan Pues muchísimo mejor Y bueno Dicho esto Creo que Lo más importante Ya lo he dicho Sobre La actualización Han quitado también Eso Como se dice El revólver Han quitado el revólver Y tenemos El gancho Eso Los cambios de armas Tenemos nuevo modo Nuevos retos Nuevos objetos Por los que jugar Han hecho nuevos cambios En el mapa Seguimos los pasos Del cubo Que el cubo Ahora mismo Lleva tres marcas Hechas en el suelo Y va Directo A hacer Su cuarta marca La cuarta runa Recordaros que Tiene que hacer Siete marcas Y una vez que haga Siete marcas Se dispondrá A dirigirse A Balsabotín Que es ahí El final De su trayectoria Y el inicio De su activación Bueno Pues dicho esto Si me queda algo Pues ya lo iré diciendo En los próximos vídeos Y nada Os mando un gran saludo A la noche directo Tendremos que probar Este nuevo modo de juego Porque parece que es bestial Y nada Ahí está Intentaremos Darlo todo Y como siempre Sobre la misma hora Empezaremos Y nada Me he alargado de más El vídeo Pero quería dejarlo todo Bien explicado Para que lo entendáis En perfectas condiciones Y nada Si tenéis alguna duda Entráis en la página oficial De Fortnite En Twitter Y ahí tendréis Un enlace directo Para poder ver Todo lo que han modificado Porque han hecho Muchos cambios Han hecho muchas mejorías En los móviles Tanto para Switch También han hecho Grandes cambios Para que sea más fácil Poder manejar Fortnite También Bueno Que más Han hecho muchos cambios En salvar al mundo También han hecho cambios Tenéis nuevo personaje En salvar al mundo Entonces Por lo cual Han hecho grandes cambios Para Concretizar Bueno Por dicho esto Os mando un gran saludo Y nos vemos A la noche Con un directo Hasta la próxima